Muy buenos días, les saluda Diego Tipán desde Quito, Ecuador. Es un gusto para mí el presentarles la ponencia titulada El modelo bruniano fraccionario aplicado en la colocación de crédito en el sector financiero de la economía popular y solidaria. El problema alrededor del cual está desarrollada la presente investigación es cómo potenciar la inclusión financiera y el desarrollo económico del país al incorporar el modelo bruniano fraccionario en la colocación de crédito del sector financiero popular y solidario. El estudio destaca el impacto positivo del movimiento bruniano fraccionario en la evaluación de riesgos crediticios y la gestión de carteras en cooperativas de ahorro y crédito, subrayando su valor para decisiones crediticias precisas y el crecimiento económico del país. El objetivo fundamental es evaluar la efectividad del uso del movimiento bruniano fraccionario en la colocación de crédito dentro del sector financiero popular y solidario, específicamente en las cooperativas de ahorro y crédito. Del segmento 1 Introducción Las desigualdades entre los países desarrollados y en desarrollo son evidentes. Para esto, aquí en mi país de Ecuador, a partir de la Constitución del 2008, se propuso el sistema de la economía social y solidaria. Esta economía es conocida como la del tercer sector porque busca su inclusión y la equidad. Hay que señalar que la investigación está alrededor de este segmento 1, en el campo ya descrito, y estas cooperativas de ahorro y crédito con activos mayores a 80 millones de dólares. Además, es importante analizar que se establece un vínculo entre la inclusión financiera y desarrollo económico en el modelo social y solidario. Asimismo, el desglose de asignaciones de crédito, tanto en consumo, producción o microcrédito. La aplicación del modelo bruniano fraccionario está propuesta para el análisis del riesgo crediticio, en este sector ya descrito. La metodología empleada tiene un enfoque teórico práctico cuantitativo y se emplea un modelo matemático para analizar las colocaciones crediticias en las cooperativas. A saber, es del modelo bruniano fraccionario conocido como el parámetro de hurtos. Se aplica en simulaciones de créditos y producción en economía popular y solidaria. Se hace un análisis detallado desde el año 2020 hasta los primeros meses de este año en curso. El proceso. El proceso alrededor del cual gira la presente investigación es la revisión del estado del arte, la identificación de los datos de la economía popular y solidaria y el desarrollo de un programa en el software Python. Este programa nos sirve para estimar el parámetro de hurtos, haciendo una corrida con todos los datos antes ya descritos en los distintos sectores. Los resultados son sometidos a una discusión, a las conclusiones y finalmente se concluye la investigación. Ahora, los datos aquí están mostrados desde enero del 2020 hasta los primeros meses de este año 2023. vemos cómo en total en cuanto a consumo, microcrédito y productividad a enero del 2020 se colocaron 4.228 millones de dólares y a la presente en febrero del 2023 hacia donde se analizaron los datos tenemos un total de 13.724 millones de dólares. Es prácticamente cerca de 10.000 millones de dólares de diferencia colocados entre enero del 2020 y febrero del 2023. Ahora, vemos aquí de modo gráfico uno de los segmentos seleccionados, el comportamiento del consumo. En cuanto al consumo, vemos cómo se evidencia que en los primeros meses del 2020 había alrededor de una colocación de 1.000 millones de dólares. Pero a la fecha en marzo del 2023 sí tenemos más de 7.000 millones de dólares colocados solo en este sector. Dicho sea de paso, el análisis también se llevó en lo que es el sector del microcrédito y en la producción. Ahora, luego del análisis de lo ya descrito en función de los datos mostrados, el parámetro de Hurts tomó los siguientes valores en cuanto al consumo 0.84, en cuanto al microcrédito 0.43 y el sector productivo 0.689. Esto nos permite señalar que en total tenemos un parámetro de Hurts de 0.909. Analizando la tabla vemos que el comportamiento persistente de acuerdo al análisis del parámetro de Hurts y aplicando el programa y el modelo matemático hace que se definan claramente que en el sector del consumo y el sector productivo existe un comportamiento persistente del parámetro de Hurts, lo que analizaremos y discutiremos enseguida. Y en el sector del microcrédito hay un comportamiento antipersistente. De hecho, si analizamos los datos de forma global tenemos un comportamiento persistente de los datos. Las conclusiones son que el modelo browniano fraccionario es una herramienta analítica temporal que confirma que las cooperativas de oro y crédito del segmento 1 promueven la inclusión financiera y el desarrollo económico. Sin embargo, se observa una concentración de préstamos para el consumo. Por otra parte, el coeficiente de Hurts refleja un comportamiento antipersistente en microcréditos, indicando cambios significativos en el tiempo. Esto implica un mayor riesgo y posibles préstamos incobrables en el futuro, afectando la sostenibilidad de entidades en la economía popular y solidaria. Finalmente, el uso del movimiento browniano fraccionario beneficia a instituciones financieras populares y solidarias al evaluar la gestión crediticia con precisión. Se enfoca en apoyar segmentos clave del sector real de la economía, como asociaciones de producción, cooperativas y organizaciones comunitarias, contribuyendo al desarrollo nacional. Agradezco su atención. Muchas gracias. sindaco